La historia colonial es una historia de violencia, devastación de tierras y recursos, esclavización de pueblos y destrucción de la cultura. Las potencias coloniales transformaron las economías permitiendo que continuara la extracción hasta el día de hoy. Acostumbramos a pensar en el colonialismo al pasado, pero el sistema global actual está construido sobre sus cimientos y recrea las mismas desigualdades, pero en formas diferentes. Globalmente, el norte todavía domina el sur y saquea sus riquezas. La deuda de países de bajos ingresos es un legado del colonialismo y una herramienta clave de los que están en el poder para mantener el sistema de extracción. Tomemos a Zambia como ejemplo. Tras décadas de lucha contra el dominio británico, Zambia ganó su independencia en 1964, pero con una economía debilitada, vulnerable a las crisis económicas y dependiente de grandes préstamos. Su deuda fue aliviada parcialmente, pero a un costo muy alto. Zambia fue obligada a implementar reformas económicas dañinas, con resultados devastadores para sus ciudadanos. Mientras tanto, nada se hizo para arreglar el sistema roto que permitió la acumulación de la deuda en primer lugar. Este es el neocolonialismo. Actualmente, Zambia pasa por otra crisis de deuda de nuevo, gastando tres veces más en pagar la deuda que en atención médica. Sin embargo, Zambia no está sola. Otros 53 países están en crisis de deuda, teniendo que decidir si financiar la salud y la educación de su gente o pagar deudas a prestamistas imprudentes. Pero como antes, la gente de todo el mundo está resistiendo, exigiendo el fin de la extracción neocolonialista, pidiendo la cancelación de la deuda y un sistema financiero más justo. Actuando juntes, podemos lograr la justicia de la deuda. ¡Únete!